Y ya estamos de vuelta aquí en Haces con Platanito y seguimos con el gran Espinosa Paz. Que nos vas a ayudar a encontrar talento, Espinosa Paz. ¿Cómo ves? Órale, órale. Ok, vamos a ver talento musical que hay en nuestro público. ¿Estás listo? Órale, álve. En esto que se llama Compónme Esta. Te gusta escribir, entonces compónme esta. Fuerte el aplauso para nuestros participantes. Bienvenidos, buenas noches. Gracias, tome el asiento, buenas noches. Un placer, buenas noches. ¿Su nombre cuál es? José Morales. José Morales, bienvenido, José Morales. ¿De dónde nos visitas? Del Valle de San Fernando. ¡Del Valle de San Fernando! Oye, ¿cuál es el título de la canción que te tocó componer? A mi gordita le gusta el cibersexo. A mi gordita le gusta el cibersexo. Pues muy bien, adelante, por favor. Gracias. ¡Ay, güey! Va a ser todo un kit, Espinosa. A ver qué te parece. ¿Estamos listos? ¡Escuchamos a mi gordita le gusta el cibersexo! Tengo una novia que es de gordita, come cuatro veces, el mundo la adora. ¡Ay! Es más cachonda, que de bonita, y siempre está pegada a la computadora. ¡Ay, mi gordita, mejor tome trigo, tienes cibersexo, pero no conmigo! ¡Señores y señores! ¡A mi gordita le gusta el cibersexo! Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a escuchar la opinión de nuestro amigo Espinosa Paz. Espinosa, por favor, tu crítica. Es la primera vez que compone una canción. Sí. No. Sí, se nota, güey. Muy bien, ¿no? Es que por ser la primera vez, está muy bien. Yo, la primera vez que compuse una canción, pues, ¿para qué le digo? Como, todavía están así, pero antes estaban peor. Muy bien. Pues fuerte el aplauso para José. Gracias, José. Gracias. Vamos con la siguiente participante, mi amor. ¿Su nombre? Dulce Vázquez. Dulce Vázquez, bienvenida, Dulce. ¿De dónde nos visitas? De Los Ángeles. ¡De Los Ángeles, California! Oye, ¿cuál es el título de tu canción? La migra me la va a persignar. ¡Eso es todo! Adelante, Dulce. Yo vengo de lejos A trabajar Hoy me tocó correr Ayer me tocó nadar Los tengo que perder La migra me la va a persignar Yo dólares quiero Nada ni nadie Me va a parar Voy a cruzar muchos cerros Y aunque me echen los perros La migra me la va a persignar Espinosa Tu crítica, por favor, para Dulce Muy bien las rimas La verdad, sí me... Muy bien las rimas ¿Cómo que muy bien las rimas? No, ya... No, estamos hablando de la canción No de cómo la rima Sí notaste Que cuando dijo Y aunque me persiguen los perros Y luego le hizo Lo hizo muy bien Muy bien, muy bien Buenos efectos en tu canción Gracias, Dulce, Lucho, Felicidades Y mucha suerte Y vamos con el último participante Bienvenido Su nombre Alex Velázquez Alex, bienvenido, Alex ¿De dónde nos visitas, Alex? De la ciudad de Norwich Aquí del Valle ¿Cuál es el título de tu canción? El título de la canción es Tengo el pantalón roto Tengo el pantalón roto Ok, adelante por favor Gracias Pásalo, pásalo, pásalo A su lugar Y ahora tengo el pantalón roto Voy caminando, volteando y mero Están todos mirándome el trasero Se está haciendo más grande el agujero Ya estoy enseñándole todas las nachas Y comiendo Espero Que el cachete no se me salga Perfecto, mi querido Alex Gracias, Espinosa ¿Qué le puedes decir a este nuevo cantante? Yo no estoy enseñando Sí, está basado en una vivencia personal esta canción Y sé que te llegó mucho esta canción, Espinosa No puede ni hablar, está consternado Dame la mano Con eso fue todo Gracias, gracias Felicidades Bueno pues, sabes que Espinosa fue muy valiosa tu opinión acerca de Alex Pero el público es el que manda Y vamos a ver quién es el ganador Pónganse de pie El aplauso para José El aplauso para Dulce El aplauso para Alex La ganadora es Dulce ¡Ay, güey!